¡Suscríbete! Que es un DLC de vampiros y la hostia Que va a estar que flipas Pues a ver, vamos a seguir con la serie A ver si la pasamos Ya os digo que no la dejé por nada Sino porque, no sé, pues salió en algún juego por ahí Y tal Y bueno Pero la vamos a seguir, espero pasarlo Nos queda ya lo último El nivel campeón Y La madmorra oscura, claro Así que, venga, vamos a ver si podemos seguir He estado jugando hace Bueno, ayer, por ejemplo Y nada, me hice dos Dos rooms largas de nivel campeón Me salieron bastante bien Haré muchísima pasta Y Y nada, yo creo que ya estoy listo otra vez Vamos a ir por un boss ¿Vale? Porque ya sabes que yo ahora ya hago solo de bosses Entonces Venga, ya estoy más o menos bueno Ya lo preparé ahora Los Todos Los Valientes Las valientes Que van a ir ¿Vale? Por la bruja caníbal Que quiero este Accesorio No lo había visto nunca Está bastante bien parece Y luego esto Yo no sé Si me vale para mí O Sin más es un trofeo Como por ahí No sé Supongo que sí Que será para mí Pero bueno Y eso Vamos a ir por esta No ves Ya solo me quedan los de nivel campeón El 5 Mediana Vamos a ir Yo creo que voy bien Ya que esta tía Tiene el caldero En los dos primeros Puestos Y los otros dos En los dos finales Está ella Esta le puede zumbar con esto Esta para quitarlo del caldero Aquí también le podría dar Y esto es para buffarme Esta Me buffo yo Mente de evasión y tal Esta le puede dar Esta es para quitarlo del caldero Y esta le puede dar Que yo creo que va a ir bastante bien Esta para curar Y nada más Para curar Y esta tía Metiendo críticos atrás Que alucinas Le puedo meter con esto Lo señalo con esto Lo señalo Le quito 27 de evasión Y aquí ya le zumbo 100% daño a frente señalados Y 10 de críticos Más casi 9 que tiene De críticos Bueno Esta tía Va a pegar como Como una loca Así que venga La forest Ya tengo aquí El librito que tengo Todo apuntado Así que Vamos a darle Ya tengo todos los Trinket Puestos A esta que meta Muchísimo Que meta muchísimo Esta que meta Un poquitín Y evasión No importa Esta que cure A tope Todo lo que pueda Y esta que meta A distancia Críticos Y demás Este 20 Y si está La posición 4 O sea que yo creo que Le cae Una buena Ya veremos Ya veremos A ver Agua es 20 Bueno Pero sí Voy a coger 2 Incluso 3 Es 4 Me da igual Que me deje pasta Pero va a ser importante ¿Ves? Yo creo que sí Que para una mediana Está bien Bien ¿Ves esto? Yo no solo tengo uno ¿Qué voy a llevar? Hierbas Hierbas Voy a llevar 2 Voy a llevar 3 Voy a llevar Por si acaso 4 Comida 12 Y Antorchas 8 Yo creo que así Voy bien Ya sé que me llevo mucho Pero Es así Es así Porque Esto sí Bueno Está bien Bueno Es mediana Pero está bien Venga vamos Bruja Caniva Esta es una cabrera Venga va Hostia Venga 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 Marzulina Guapa Vamos Vamos Joder Perfecto Tío Joder Perfecto Tío Se puede hacer mejor Bueno Pero va a estar Aquí O aquí Habrá que verlo ¿Vale? Entonces por aquí No voy a ir a ninguna De estas dos Vamos a ir ya Directamente Aquí A ver Con cuidadito Nada Vamos Que sí Ahora esta Mira por ejemplo 11-20 Porque ya estoy Más de 50 Todo eso Esta 8-18 8-17 Vale Bien Yo creo que bien Es ahí Despacito Con buena letra El árbol El árbol Vamos a ver Vamos a ir viendo Ya todo esto El árbol Con vendas Oro, gemas Y tal Nada Esto lo vamos a ver Todo luego Lo puedo volver a ver A ver Lo puedo volver Cuidado 80-95 95-95 Está clarísimo Vale Aquí hay que tener Mucho cuidado Porque me puede salir El gigante Que mete Unas hostias Como panes Pero bueno A ver Hay que tener Cuidado Que esto es nivel Campeón Cuidadito Que esto no Es de pavo Esto hay que pegarle Ya fuerte 12-12 Y si no le meto Unos homorragios Tampoco Porque con esto Podría matarme a este No 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 me puse No me puse No me puse No me puse Vamos a hacerlo bien Tío Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Venga A tu Hay que pegar fuerte Me pongo 7 Pero cuidado Esto sería mal ¿Qué pasa? Yo creo que Esta ya tiene que pegar Usted Lo que pasa Que pasa Toda Si os sale bien, tío, ya vamos a ir pasta, porque tenemos la... Estas tías quitan mucho. Puedo poner el truco de evasión. Podría, pero... Hostia, tío, se me ha quedado, eh. Tío, tío. Ah, no, tío. Bien, bien, bien. Te voy a pegar adelante. Tu me invento un jodrillo, sí. Tío, así, estoy consiguiendo. Tío, eso es un ejemplazo. Pero no, probablemente no. El lugar está ahí de録ado. Ah, no, no, esto es tú. Bien. A ver si se puede matar A ver si se puede matar As the fiend falls, a faint hope blossoms A ver si se puede Confidence surges as the enemy crumbles Ya perfecto Success so clearly in view Or is it merely a trick of the light? Creo que todos estos los voy a dejar Restos Con ventas bueno pero luego es una nueva Es que luego cuando venga por la Cuidado mierda que mira que la vi tío Hasta fin del asalto No jodas ni de oración Hostia As the light gains purchase Spirits are lifted And purpose is made clear Jenga ya me cae mentir No No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 La naturaleza misma, una víctima a la corrupción de la corrupción, malformada con misintentidad. En Radiance, podemos encontrar la victoria. Pero ya, ¿te abres todo o lo deja? No lo coges, luego lo mueves. ¡Gracias! A ver si te acabas, joder Te voy a potenciar un poco para atrás, tío A ver, está para atrás que... No podrías hacer nada Vamos, vamos, vamos Más velocidad Ahí te voy a marcar Para ya ostias como pares Para ya ostias como pares A aturdir A ver, te puedo curar a ti A ver, te puedo curar a ti Ahora sí, ahora ya... Te voy a matar a este primero, porque si mato a estos dos, los vuelve a sacar No, 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 esta actividad, esta actividad va a ser la clave para la puta bruja ¿Verdad? Si, si. ¿Listo? ¿De qué acompañado? Eh, espera, a ver por si acaso. Espero a ver quien tiene... Coge tu tío Cuenta la vuelta Duro que este Duro que este Vale Vamos a bajar Todavía no hay Todavía no hay Si no, no sale ningún gigante de esos locos ¿Esto qué era? Efigie Returbadora Vamos a ver si no sale aquí Efigie Con agua bendita creo No, altar Esto no va a dar Esto no va a abrir No hay que 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 abrir Tengo Efigie No hay que abrir No hay que abrir えて legacy Estas quitando mucho eh Eh no os paséis con él No os quedáis No me jodáis No me jodáis ¿Qué mierda tía? Así no Joder ¿Qué le pasa tío? No me jodáis No me pongas las puertas No me pongas las puertas Compe No me jodáis No me jodáis ¡Suscríbete al canal! No me estás quitando mucho ahora, ¿por qué? No sé por qué. Esto tiene una herida para curarse. No se la tengo activada. No me da igual realmente. A ver. Necesito curar a tu agente. Ah, no, hay que matarlo rápido, ¿no ves? Ah, no, que igual me saca otro ahora. ¿Ves? Que hago en diez, que todo es tol. No voy a matar ya. Dejate de mierda, este tío. No voy a matar ya. Eso es, su ADE. As victorias mount, so too will resistance Venga patrullina dime que estés aquí jefe Está aquí arriba Pues Aquí hay batalla Me salió el cabrón este Puta que lo parió Hay que matarlo cuanto antes Esta perra yo no sé Marca Este tío pega unas hostias Muy muy grandes Te puedo aturdir Aquí sí Aquí sí Ah no, no puede Tengo que pegar aquí Tengo que pegar aquí Tengo que marcar Ahora aquí te tengo que matar Mátamela eh Bueno entonces vamos a subir Perfecto A ver eh Te voy a curar Me voy a curar aquí Ahí está Sí, porque me va a dar una hostia De morraje De morraje Todo eso Sí, de morraje Sí, de morraje Ok, de morraje A ver La� Bueno, bien ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Rotura! Esto es... Esto es... ¡Muy bien! ¡Me cambia! Vale, esto de igual la p*** Ahora si me puedo ir un pa' atrás Ehhh... ¿Por qué? Si veo otra hostia y me mata Vale... Vale, es esto ahora A ver... Me voy... Como 30 Más fuerte que mantilla, más fuerte Igual le meto otro de estos De 23 veces 23 De 23 veces 23 Vale... Bien... Me pesó mucho p*** ¡Rotura! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Qué bien! ¡Ahora! Ehhh... A ver... Enfrente de señalado Pues que te lo haces con esto Es que te queda de acuerdo Dos... Ya mueres, eh... Pero bueno... Vamos a matar... No sé... No sé... Ya estábamos aquí... O sea, vamos a ir hasta aquí... A ver qué tal... Esto nada... No sé... No sé si se queda de acuerdo... ¡Hombre! Necesitaba de estos... Eso sí que es verdad... Aquí no hay nada, ¿no? Vale... 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 Es que... He bajado un poco el volumen, tío... Que estaba muy alto, tío... Es verdad... Eh... A ver... Venga... Patrulla... Bueno... Vamos a estar aquí... Eso está clarísimo... Aquí está la gente... Venga... Perfecto... Entonces aquí vamos a... Hostia... Hay dos... Hay dos batallas aquí... Cuidado... 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 Bueno... Venga... Espero... Joder... Tía... ¿Tú qué me abres todo? A ver tú qué cojones tienes... Uff... Uff... Tienes de todo, hija... Tengo que curar a aquella gente... Aquí esto... Que esto me va a dar comida... Que puede ser interesante... Un cadáver... No... No... Huesos? No... Yo sé que está esto... Joder pues... Un hierro... ¿por qué? Bueno, si, si, si Toma Bueno, si, si Me cago en tu puta madre Bien empezamos a ver Mátalo, me cago en Dios, mátalo Esto es un asco, tío De verdad, eh, no los puedo O sea, es un asco, tío Y no los putos carros tío Te marco Es que tienes mucha proteccion, si que te va a marcar Y la merma es de 27 base Perfecto No, si que tenias creo Negaturales mas tia, por favor No jodas No, no no No, no No, no Ok, se va Este cabrón no me está jodiendo. Aquí tenemos otra fiesta, pero bueno, estoy bastante bien de vida, de vida, de vida, vale, bueno, perfecto, estas son una mierda, me pueden liar, pero al principio tienen poca vida, las tendré que mandar de un golpe, de un golpe, bueno, vale, 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 vale Me acabo aquí, eeeeh, efectos, me puedo curar, creo. Eeeeh, se va para atrás. Aquí voy al azar, que me va a matar. A ver, palas, creo que en principio no voy a querer, ya. Vale, pues palas no. Entonces... Por vender, sabes, por vender esto, pero es que tampoco... Hombre, ¿esta me puedo tomar? No... Ah, no, antiveneno, claro, pero es que no tengo. Tienda de viajero, esto no me daba. Treinta y siete por ciento de patrulla, doce coma cinco de que me quite veinticinco de estrés. Bueno, estaría bien darle. Y estrés tienes tú bastante. ¿Con qué era? Con nada. Ah, guay, pues vamos con eso, eh. Con eso, pues a ver que te quito, ¿no? A tu... A tu... A tu... A tu... A tu... Venga, perfecto, vamos a descansar. Hostia, que hay otra batalla aquí, eh. Espera, voy a... Voy a... Voy a... Voy a batallar. Voy a pelear contra este... Y vuelvo pa' atrás. Aquí tengo... Ta... Que me acogeré, pero... Espera, cuidado. Me haga así. ¡Anima de mi casting! Me sale este perro, chaval. ¡Ay! ¡Uff! ¡Qué cabrones! ¡Qué cabrones son, tío! De verdad. Venga, va. Hay que matar. A ver. Es que la puta va a ser una de estas. A ver. Es que había que pegarle ya, eh. Había que pegarle ya. Me voy a pegar ya. Me cago en el 10, ese crítico bonito. Me encantado ese crítico. Este claro. O sea, a todo. te va a quedar. Me emocionito. Te voy a pelear. Te voy a pelear. Si ya ya sabes que es perfecto con el hogar. Lo voy a emontar. No me falles. Nooooor. A todos. Va a estar complicad. Tenia que matar a ti, amiga. Tengo que curarte. Tengo que curarte. Esta sí que la tengo que matar. Te voy a marcar. Me tengo que pegar a ti. Uf, uf, uf. La herida que tienes, ¿no? Estos dos me dan igual. A ver si lo puedo matar, ¿eh? Me puede joder... Me puede joder la run. Me la puede joder, ¿eh? Mucho de más. Uf, uf. Uf. Me puede joder. Impresivo. Impresivo. Well struck. Obvio que no eran mal. Fue aquí, cabrón. Protegido por... Sal que... Mira. Tengo que matar. Que poco tío, que poco Adiós Este es muy difícil Se hizo antes, que es muy importante Protegidos a alguien Vamos a ver, aturdir, no, a ver, aturdir aquí Te puedo aturdir, eh Te puedo aturdir De hecho Bien, hombre, no me jodas Puta mala suerte, no he hecho ¿Y esto qué? ¿Te voy a hacer algo? Llevo lanzar Ya Ahora ya nos puedo curar Tío, otra vez Lo voy a tomar por culo, tío Me cago en ti Te voy a reventar y fuera Quítale menos, hombre Tú quítale menos Diez Cuidado No es manera, tío No es manera, tío Me cago en diez Tío No es manera, tío Aquí te va a quitar una mierda Tío 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 Vale, con esto ya te podría matar, entonces, a ver, te voy a matar otra vez, mierda, que no. Bueno, te manto ahora, no, te manto y a ver que pasa. Otra colección, ¿no? Bien, mal, me estás fallando, me estás fallando, tú ya vas a morir, cabrón, vas a morir, pero ya, 12, podremos curar, no, tengo que aturdir, ya no puedo, pero esto sale, 16, te quedas a 1, a ver, bueno, hasta luego, jajalo, eh, ¿qué voy a marcar? Hala, si lo tienes que proteger, nada te lo puedo. Vamos a curarnos, sí, 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 vamos a curarnos, un minutito, este, mientras no me la lío mucho. Bien, bien, el crítico, el chamala, bien, 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 cura este, el chamala. Bien, vale, bien, vale. Y곽, está, aquí estamos, mal, mal, lo he sentido de la accesibilidad, ahora sí, está ahí, vale, bien. No lo he sentido, ya está ahí. No lo he sentido, ya está ahí. Mierda, joder, ves, por hacer el sudor mal Me meto tremoraje, a la vez, así es Qué tonto Lo digo yo bien Ah, voy a empezar muy mal Dios Ah, no, que estaba esto Bueno Bueno, aquí está el boss, ¿no? Serás tonta, tío Ah, no, 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 que lo resistió ¿Queré coger ahora? Ya lo sé, que me vas a ir para atrás Vamos a coger ahora Aquí descansamos Tranquilamente A ver A ver, un poco de estrés había que curar, ¿vale? Vamos a ver Tú no te tienes que ocupar Va a ser esto Ya, lo que pasa es que si no están en la posición primero es que me puede cambiar No, no lo voy a hacer, eso Solo el héroe de compañeros aumenta y aumenta Esto sería bueno Lo voy a hacer Bien, 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 bien A ver, ¿qué más? No, esto no Vale No, no me interesa Ahorita las emboscadas Este, bueno Este es bueno hacer A un compañero Pide precisión y pide evasión Pues mira, esta Igual Esto va a ser pa' ti Sí Prefiero hacer esta Aquí Y verlo Igual Y que era lo otro Esto, ¿no? Esto Es que no quiero yo a la tonterías Tío Sí Vale, con esta Que sacamos Ahora, tío Perfecto Vámonos A por el puto boss Acaba, ¿eh? Me ha bufado un poco Hostia, ¿me sale otra batalla? No me jodas, tío Qué mala suerte Bueno, son cuatro combates Tío, pues Tío, pues Estoy viendo más El puto estrés Ahora, a ver Venga, tranquilo Hay que hacerlo, hay que hacerlo A singular strike Un puto hemorragia Dios, creo que iba ya para el boss, tío Puta que lo parió Hombre, no Puta calavera Cuatro Pues esto te lo quito yo Ahora mismo Te lo quito yo Ahora mismo Más que pueda A ver Si me podía curar Qué tonto estoy Bueno, da igual Siete, catorce No Ya, eso me hubiera hecho Lo otro ¿Tú, tío? Qué poco Más de esto Ay, persiste T besides Más de esto ever déjole Memo Joder Sole Me Recomendamos que Más de esto Es Tendido Eso me Sí Eso me Sí Sonido Vamos confession S éc Un ourcing Sin SANA Un VOT Madness sus resistencias no, no se para que agua esta, pero bueno a esto lo quiero, es 1.000 pero vamos te voy a curar un poquitito venga, si bueno, se arme suerte a ver, espérate un momento, vamos a repasar esto rápidamente a distancia, mejor a 1.000 y esta, a ver, infección, creo que no le podía meter infección a ver, a ver, vamos tío, me da igual si es que... a ver, ya... si que se lo podía haber hecho lo otro ah no, al Hermen, esto es al Hermen ah, no, no he dicho nada ok no, sí porque no me... ah, porque sea el fin del asalto Bueno, vamos, tío, no hay más, hay que darle. A ver, a ver, de primeras yo creo que me podría hacer. Yo creo que esto, tío, de poner un poco de vacío. A ver, caramba. A ver si me puedo ver. A ver si me puedo ver. Aquí el caldero es super mal. Super mal. El caldero tiene 29. Yo puedo marcar al caldero. A ver si. Me debería de sacar de ahí. Pero no estáis liados. Me dejaré estar hasta aquí. Hostia, el puerto de cada vez. Sal de ahí, hostia. Al caldero, otra vez ella. A ver, hostia. Me cago en 10. Qué mal, eh. Qué mal. Ya lo estoy viendo yo. Qué mal. Uh, doctor de ahí. A ver si no hay. Doctor de... No, doctor de ahí. Qué mal. A ver si... Puta no hay. the light... 've. Ufff, qué mal. Muy mal. Ah, la 28 de crítico. ¿Pero qué me estás contando? Ahora sales, ¿no? Ya. Estás medio muerta. Cago en 10. Bueno, solamente a 5 de daño. No solamente a poco. Ah, tú le dices. No creo que puede. Ah, no, que está medio. Me voy para atrás. Claro, también. Es que hay que pagarme. Ufff, lo que me va a costar a 10. Me va a costar muchísimo. Quitándole eso, estoy viendo de ningún lado. No se pueda curar. Voy a aprovechar ahí ahora. Luego de eso. ¡Puta madre! Joder, que se cura, tío. ¡Qué asco, tío! Lo que me va a dar eso. Dejadla, a ver. ¡Me cago en tu puta madre ya! Esta hasta que no tal, no Venga, menos mal, hostia, menos mal No, y se cura igual Pero venga, hombre, ¿qué me estás contando? Mierda No 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 Cago en diez Qué hija de puta, tío Qué hija de puta No, no, ¿qué vas a hacer? Déjame curarte Por favor Alcalder Dios Mátala rápido ya, eh Mátala rápido ya Dragon Torque Y si te ocurra, eh Y si te ocurra Mátala Tomar por culo, perra de mierda Dios, he perdido a esto, tío Cago en la puta Una puta Una puta De nivel 6 creo que era Ya no lo sé Casi pierdo a este Cago en diez No quiero este Sí, y ahora hay que ir hasta allí ¿Sabes? Ahora hay que ir hasta aquí Y que no encuentre ninguna batalla, claro Porque si no yo la lío Pero bien, además Esto ya lo habíamos hecho Cago en 10 Cómo me ha jodido Dios Cuidado mucho No lo voy a llevar Voy a llevar, vamos Pero ya No puedo poner Bueno, hay que perder, tío Y al final hay que perder algún Algún personaje, está claro Pero ese me jodió mucho Puta bruja de mi, arda No, no, no Estos modificados en vendas ¿Qué dices loca, hombre? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esto está guapo Y 24 de estos que me hacían falta Estaba en el 6 Tío Artenes Cago en la puta 10 de daño tengo ahora Pongo de acero Hostia, pues esta me la voy a La voy a fijar Y luego de la luz no se que era Uff, esta me la voy a Sí, sí, ahora mismo Las mujeres y hombres Soldados y luchadores Fools y coros Todos encontrarán su camino Ahora que la calle es clara Ser reclutas es más de lo normal O sea que tengo 12 por lo menos Dios, como me ha jodido la puta A ver, esto es todo lo que dice Aquí por ejemplo Pues eso, estaban en 3 Desde nivel alto no han perdido muchos A ver, de nivel 3, mira Esta sí, de nivel 4 Estuve de nivel 4 Kistis y Steiner De la 1 Y luego Yuzi y Laguna De los compañeros Yuzi y Laguna De la 1 De la 1 Estos no, estos son de nivel 1 Lo que más que he estado probando Para hacerlos en la mamora oscura Estos Va a ir viéndolo como van a ir los tiros Nivel 4, nivel 4 O sea, nivel 3 Huaca Nivel 5 Es verdad Nivel 3, nivel 4 Y y tal Y Artemisa Cago en 10 ¿Y el Toman Aera? Pues no, no sabía Putada, tío Bueno, es lo que hay Bueno, pues lo vamos a ir dejando por aquí Bueno, vamos a ver aquí toda la peña que hay Que a mí me da toda la peña que hay Luego estos ya de nivel 3 Que me pueden venir bien Algunas sí por aquí Pero Pero Anderas no hay ninguna Bueno, ya veré a ver lo que Lo que vale o lo que no vale Y seguiré haciendo por aquí con estos Más de De nivel De nivel bajo Para ir ganando más pasta y tal Y luego ya por el siguiente boss Ya veremos cuál Así que nada Muchas gracias por ver el vídeo Eso Os dejo Toda la serie en la lista de reproducción La podéis ver cuando queráis Está súper bien Y nada Vamos a seguir a ver qué tal Vamos a perder héroes Pues sí Pero Hay que llegar Hay que llegar aquí A la marmora oscura Y pasarlo Así que nada más Gracias por Ver el episodio Por apoyar la serie Dejarme comentarios los que queráis Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!